Se realizó el tradicional desfile cívico-militar en conmemoración al 204 aniversario de la Independencia de México. El acto fue presidido por el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso, además estuvo acompañado del secretario de gobierno Luis Maldonado Venegas, del alcalde de Puebla Antonio Gali y su esposa Dinora López, de Roberto Flores Toledano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como del senador Javier Lozano Alarcón, el secretario de Educación Jorge Cruz Bermúdez y el director de Puebla Comunicaciones Héctor Alcudiagoya, entre otros funcionarios estatales y municipales. En esta edición participaron 39 escuelas, entre centros escolares y escuelas foráneas de municipios como Teciutlán, Izúcar de Matamoros, Chignahuapan, entre otros, dando un total de 14.543 alumnos. Desfilaron 39 carros alegóricos con diferentes temáticas, como culturas prehispánicas, la revolución francesa, el abrazo de Acatempan, así como un bloque cultural a la independencia de México y la gastronomía poblana. Asimismo, se dio a conocer que se premiará a la escuela ganadora con un monto de 2 millones de pesos para infraestructura. Por su parte, la 25 Zona Militar participó con escoltas de bandera, sargentos, armamento motorizado en vehículos todoterreno, agrupamiento multipropósito y artillería, dando un total de 64 vehículos militares, mientras que las dependencias estatales y municipales, como el Instituto Poblano de la Juventud, policías y personal de suma, dieron un total de 585 elementos de dichas dependencias. El desfile culminó con la presencia de la Asociación de Charros de Puebla y el parte oficial del desfile. Se logró superar a los eventos de años anteriores, por supuesto que el clima contribuyó, tanto el día de ayer como el día de hoy, vemos un clima idóneo para un desfile como lo acabamos de observar. Con este evento cívico-militar quedaron selladas las celebraciones patrias en la conmemoración del 204 aniversario de la independencia de México. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.